En el año 1969, cuando estaba en la secundaria, mi high school counselor me dijo, tú no vas a ir a la universidad, tú no eres lo que le dicen aquí, college material. Mi nombre es Ramona Areguín de Rosales, soy una Latina líder y activista por muchos años aquí en Minnesota. Yo pienso que el futuro es de nosotros, de los latinos. El futuro tiene mucho para nosotros porque nosotros ya no somos aquí nomás mexicanos, ahora tenemos muchos otros latinos, tenemos salvadoreños, colombianos, puertorriqueños, tenemos muchas culturas latinas. En esa unión vamos a ser fuertes, en esa unión nos vamos a juntar para votar, para que oiga nuestra voz. En esa unión tenemos que estar involucrados en la educación de nuestros hijos. Conocí a César Chávez cuando fui a una conferencia. Lo invité a César Chávez que viniera aquí al estado de Minnesota para ayudarnos a organizar. Y él vino a mi casa y me entrenó cómo trabajar con los estudiantes y cómo organizar para parar y ayudar en el Great Boycott Movement. Entonces yo fui a la Universidad de Minnesota y me conocí una consejera donde ella me dijo, si tú tomas un curso aquí en la Universidad de Minnesota, yo te ayudo a organizar a los estudiantes. Pero si tú agarras un buen grado en ese curso, entonces tú tienes que ser parte y embolcarte aquí en la escuela de la Universidad de Minnesota. Entonces empecé a organizar a los estudiantes y empecé la primera organización de estudiantes. Empecé a agarrar trabajos para estudiantes y para gente de la comunidad. Scholarships para los abogados, para la escuela de medicina y para los de business administration. Y también empecé el departamento de Chicano Studies. Y cuando yo empecé en la Universidad de Minnesota, en esos años de 1960, había cuatro estudiantes latinos. Pero cuando terminé, después de cuatro años, había más de 300 latinos atendiendo la Universidad de Minnesota. También trabajé en la comunidad aquí en el West Side. Trabajé con la representante Karen Clark de Minneapolis. Y organizamos lo que le dicen hora a día, la clínica. Pero en ese tiempo empezamos con la People's Health Center. Y también organizamos lo que le decían en ese tiempo, centro legal. Y también empezamos programas para Migrants, Migrants in Action, empecé. Y un community center que se llama Centro Cultural Chicano. Porque en ese tiempo no había nada de servicios para los latinos. Entonces era muy importante empezar esos servicios, todos los servicios que pudiéramos para nuestros miembros de nuestra comunidad. Ya en los ochentas, la Universidad de St. Thomas hizo este estudio de estudiar de cómo y qué interés tenían los padres latinos en sus hijos. En ese tiempo, las escuelas pensaban que los padres latinos no tenían esperaciones muy altas para sus hijos. Pero este estudio enseñó que los padres latinos querían que sus hijos fueran doctores, que fueran abogados, que fueran profesionales. Es lo que enseñó ese estudio. Entonces después de este estudio, lo que hice es que empezamos un programa en la Universidad de St. Thomas con las escuelas del West Side. Con Cherokee, Humboldt y St. Matthew School. Empezamos un programa para los latinos, un programa después de la escuela, que se llamaba Hispanic Pre-College Program. Y lo que vimos es que los estudiantes venían al programa después de la escuela, los niños latinos, pero no iban a la escuela en el día. Los padres latinos que tenían sus hijos en el programa Hispanic Pre-College Project, me empezaron a pedir que por favor visitamos una escuela donde sus hijos podían ir, donde había respeto para sus hijos, donde los maestros los entendían, su cultura y su lenguaje. Entonces en los mil ochentas, ochenta y ocho, empecé a hacer research por todo el país y visitar a diferentes escuelas del Concilio de la Raza y ver diferentes modelos que quería tener aquí en una escuela para los niños latinos. Y en 2000, el Departamento de Educación del Estado de Minnesota me aprobó a tener una escuela y empezamos la escuela en 2001. Abrimos las puertas para los niños latinos en el East Side de St. Paul. Y allí nació la Academia César Chávez, la escuela que tenemos hoy, que ya vamos en 15 años, y que tenemos como 400 alumnos que estamos sirviendo un programa bilingüe para nuestros niños de nuestra comunidad. Yo ayudé a traer al presidente Fax, que vino aquí a Minnesota y estuvo en la Academia César Chávez, y ahí lo que logramos es tener un consul mexicano aquí en Minnesota. Así es que tenemos servicios ahora para los inmigrantes que están aquí y apoyo para los inmigrantes. Así es que hemos crecido y seguimos creciendo. El poder de los latinos es muy fuerte y ya no somos una minoría que le dicen silent minority. Ahora sí se están fijando en los latinos aquí en el estado de Minnesota. Pero escúchenme, tenemos que entender que organizándonos y trabajando juntos es que nos va a dar el impacto político que necesitamos. Y ese impacto político que vamos a tener aquí en Minnesota va a llegar y va a tener un impacto en todo el país. Porque por todo el país tenemos que unirnos y trabajar juntos, todos los latinos, y vamos a hacer una impresión muy grande en todo el país. Mi nombre es Ramona Arreguín de Rosales. Soy una latina líder y activista aquí en el estado de Minnesota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!